Alberto Fernández vetó la creación de áreas aduaneras especiales en Corrientes. El presidente Alberto Fernández desestimó la medida que implicaba una eximición de impuestos a al menos ocho departamentos de la provincia de Corrientes que iban a ser beneficiados, entre ellos Paso de los Libres. Las áreas aduaneras especiales habilitaban, por un lado, exenciones impositivas en determinadas áreas, y por el otro, fomentaban la instalación de industrias específicamente en las zonas de comercio binacional fronterizo. En el caso de Corrientes, beneficiaría a las localidades de al menos ocho departamentos en la costa del río Uruguay y al norte sobre el Paraná. La provincia es una de las únicas dos que tiene frontera con tres países. Uruguay, Brasil y Paraguay. La iniciativa incluía la creación del polo de desarrollo productivo, tecnológico y exportador del NEA abarcando a las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, que conformarían la zona flanca más grande hasta la fecha, con eximición de impuestos nacionales. También se había presentado en la legislatura de Corrientes un proyecto para crear una mesa de trabajo entre sectores públicos y privados para definir líneas estratégicas que permitan aprovechar este beneficio que alcanzará a doce localidades de la provincia. Toda reducción de impuestos es siempre una buena noticia, sin embargo ya ha quedado más que claro que el gobierno de los Fernández está muy lejos de ese camino pues, pese a que la creación de áreas aduaneras especiales había sido incorporada al proyecto de presupuesto nacional 2021, el presidente Alberto Fernández se opuso a la medida por medio del decreto 990-2020 enviado al Congreso el viernes por la noche. Según el criterio presidencial, la norma significaría una inestimable caída de la recaudación, razón por la cual han hecho caer un proyecto que habría beneficiado a miles de personas tanto de Corrientes como de las demás provincias del norte. Gracias por escuchar hasta aquí. Estaremos informando sobre las próximas novedades que vayan surgiendo. Aquí informando, para una ciudad de libres. Gracias. 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 Gracias.